Hola que tal amigos y amigos de un nuevo video de Beto el Futbolero pues si con esta ocasión los últimos movimientos acerca del draft mexicano y comenzamos con Camilo Vargas que ha estado sonando estas semanas con que llega Monterrey, con que llega América, la realidad es que nada está definido para el portero colombiano pero bueno Monterrey empuja mucho a cambio daría tres jugadores Dorlan Pavón, Akelova y Hugo González pero todo esto no está definido y por su parte América si Ochoa ya no sigue ahí daría a Renato Ibarra y a Giovanni Dos Santos a los rojinegros de Latas pero bueno todo esto no está definido por otra parte el Pachuca ya tiene su primer refuerzo y es Dairo Moreno procedente de León así que podría llegar y bueno esto también se está calentando y otro que también se espera es Darío Lescano si este delantero de Juárez podría llegar a los rojinegros del Atlas y bueno parece que Coca ya lo pidió y podría darse el fichaje y bueno por otra parte que decir del conjunto de Mazatlán no que ya tiene a Bernat San José su nuevo director técnico procedente de la liga de España y así que bueno pues los mazatlecos ya tienen director técnico y bueno amigos ustedes qué opinan por favor déjenme sus comentarios por favor recuerden suscríbanse denle like nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo